En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Es un día también para compartir, tenemos juegos cooperativos, tenemos un día muy integrado también con el nivel secundario que nos acompaña por otro año, y también organizado con nuestra cooperativa escolar este día. Entonces vamos a darle gracias por este encuentro que vamos a tener, por todo lo que vamos a compartir. Le vamos a pedir a nuestra Madre María Inmaculada que ella nos enseñe a abrir el corazón para acercarnos a todos, para autopelear, para disfrutar de este día. Es un día distinto el que vamos a vivir hoy, y por lo que decía la hermana, vamos a agradecerle al Señor por este día tan maravilloso que nos da, y también a los chicos del cuarto año, a la profesora Andrea, a todos los que nos están ayudando a llevar adelante este día. También nivel inicial está haciendo su actividad en el Salón de la Educación Gaucha, y bueno, y también le damos gracias a la comisión de este hermoso lugar que es la Educación Gaucha que nos ha servido este predio para disfrutar de la victoria. Gracias por asistir al proceso de 10 estudiantes, organizado por la cooperativa escolar y estudios educativos. Con los alumnos de cuarto año hemos preparado una jornada de estudios cooperativos para trabajar en la vida. Esperemos que este proyecto sea un espacio donde pueda divertirse, disfrutar y compartir de un buen momento. Esperemos que les guste un feliz día de estudiantes. Muchas gracias. Buenos días, alumnos y asuntos presentes. Les está hablando la Presidente del Aula Cooperativa de los alumnos de cuarto año del siglo de Estado. Es un gusto poder participar de este festejo. Hemos organizado distintas actividades para que pasen un lindo día. A continuación, les le daré un corto mensaje de mi curso. Las cooperativas escolares son una manera de resolver de manera solidaria necesidades del grado o de los alumnos. Se crea una organización formada y dirigida exclusivamente por ellos, con la guía y asesoramiento de los docentes. La finalidad debe ser esencialmente pedagógica. Para que una aula cooperativa funcione, es fundamental que exista verdaderamente el trabajo en equipo, ya que cada uno brinda lo mejor que tiene y entre todos se llega al éxito, teniendo la convicción de que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Todo lo organizado es para ustedes. Disfruten mi muy feliz día del estudiante y que esta estima de ella comience de la transformación. Acompañemos los fans a ver. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Verás que los colores son mucho más brillantes Verás con otros ojos la magia en todas partes Arriba y adelante se ven los horizontes Si el sol también renace, renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences que se puede cambiar Si quieres cielo nuevo Empiezo yo primero Y elevo una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mi Empiezo por mi Para cambiar el mundo Puedes cambiar hoy mismo El curso de tu viaje Verás que no es lo mismo Si tienes el coraje Arriba y adelante se ven los horizontes Si el sol también renace, renacerán los hombres Cambiar el mundo Empiezo por mi Empiezo por mi Empiezo por mi Si se renueva la esperanza Empiezo por mi Si te convences que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Si quiero un cielo nuevo Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y elevo una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mi Si quiero un cielo nuevo Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y elevo una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mi Para lo que ustedes trajeron cada uno El alimento no perecedero Que este año está destinado Al Comedor Lucecita Y acá tenemos a Kere Representando al Comedor Lucecita Quien hace una gran obra Ayudando a mucha gente que necesita Muchos niños que necesitan Del alimento, de la ropa Así que le vamos a dar un fuerte aplauso A Kere A todo el grupo de Lucecita Y que trabaja tanto Para llenar y disfrutar de nada Nosotros con la ayuda de la cooperativa de la primaria Vinimos para organizar Para ustedes una tarde linda Divertida Pero también vinimos para colaborar con el Comedor Lucecita Y que ustedes Hayan traído un alimento Para el Comedor Lucecita Saben que muchos nos conocen Otros no nos conocen El Comedor Lucecita Hace 18 años Que estamos trabajando Y yo les voy a contar cortito Para que ustedes no se cansen Y para que después ustedes Puedan llegar a su casa Contarle a su mamá, a su papá A quien ustedes Quiera compartirles Lo que nosotros hacemos Lucecita Viene a través De una nena Vieron que a veces Hay chicos Que en su casa No tienen para comer Ustedes lo saben Hace 18 años atrás La farilla Había quedado Con poco trabajo Muchos papás de muchos chicos No tenían trabajo Y teníamos muchos niños En la calle Que pedían Que no tenían un lugar Para tener un plato de comida Un día llega a mi casa Una nevita Que iba siempre a pedirlo Yo le pregunto ¿Cómo se llama? Ella me decía que se llamaba Estefania Pero que le decía Luz Y ellos se habían venido De Córdoba Porque allá en Córdoba Vivían debajo De un puente No tenían nada Se les había muerto El papá Y se vinieron A vivir acá Los barrios Entonces A mí me dio Tanto en mi corazón Que sentir Que teníamos que hacer algo Para ayudar A esos niños Porque saben Que en muchas escuelas Gracias a Dios Tienen muchos chicos El plato de comida Pero hay veces Los fines de semana Los feriados Cuando las escuelas Están cerradas Ellos no tienen A donde ir Entonces Yo le comento A mi marido Hablo A un grupo de mujeres Y empezamos Y formamos De ese grupo Al cual le pusimos Crucecitas Y llegamos Hasta el día de hoy A donde es una asociación Civil A donde nosotros Tenemos varios talleres Y a donde muchos niños Pasaron Y están agradecidos De habernos conocido De haber recibido Las ropas De haber recibido El minato De comida Y saben que Muchos de esos chicos Ya están cansados Están trabajando Pero ellos Nos van a visitar Porque no se olvidan De lo que ellos Fueron al comedor Y todo lo que nosotros Les necesitamos ¿A ustedes les gusta ayudar? Sí Venimos Los felicito Saben que Cuando nosotros Ayudamos Dios Nos da el doble Porque Dios Conoce nuestro corazón Y sabe Que nosotros Tenemos unos sentimientos Y cuando sabemos Que algo Nos necesita Nosotros Nos vamos a ayudar Y nos vamos a sentir bien Por eso Siempre Aprendan esto Que lo que damos Lo damos El corazón Y van a ver Todo lo bueno Que la vida recibe Tu Para cambiare il mundo Empiezo por ti, empieza por ti Empiezo por ti, empieza por ti Empiezo por ti